Si quieres aprender a cómo hacer estas bolas de navidad, quédate con nosotros hasta el final del video. Lo primero será inflar un globo burbuja 24 pulgadas y dejamos salir el aire para dilatar. Con nuestro globo dilatado introducimos nuestra escarcha con ayuda de un embudo. Luego empalamos un globo R18 y lo introducimos en nuestra burbuja. Posteriormente inflamos el globo de látex R18 a su máximo y amarramos. Para continuar con un globo tubito 260, inflamos y dividimos en dos partes iguales. Así trenzamos el globo hasta que nos quede de esta manera. Luego con ayuda de nuestra cinta mágica para globos los pegamos. Continuamos con otro globo tubito 260 y le damos esta forma midiendo a un dedo. Unimos a la pieza anterior y por último con otro tubito amarramos lo que será el mango de nuestra bola de navidad. Y para finalizar une todas las partes y guarda este video para que lo intentes.